Miren este hermoso enterizo que lo hice con esta legging que las mujeres utilizamos para ir al gimnasio. Yo cuando vi este tutorial en internet quedé fascinada y dije no, lo tengo que hacer. Y como ya lo hice y me gustó, ahora sí les voy a compartir el tutorial. Para eso vamos a utilizar un pantalón que tiene que ser de la misma calidad. Y es importante que la pretina sea ancha. No puede ser un pantalón que tenga la pretina delgada porque si tiene la pretina delgada vas a valorar tu pantalón. Por eso asegúrate que la pretina sea ancha. Entonces ya que les mencioné esos puntos, lo que haremos primero es voltearlo de esta manera. Y si se darán cuenta aquí tiene una costura. A ver voy a acercar la cámara para que lo vean más cerca. Y como les estaba diciendo aquí tiene una costura. Lo que vamos a hacer ahí es descoserlo pero lo vamos a hacer con una tijera. Más bien lo tienes que hacer con mucho cuidado. O sea esta costura que está aquí vamos a cortarlo. Solo la costura no corta en la tela. Ahí está, así. Se dan cuenta empieza a avanzar solo. La verdad que esto no te va a tomar mucho tiempo. Yo lo hice bien rápido. Y vean ya terminamos. Así estaba, ¿verdad? Ahora vamos a levantarlo de esta manera. Y una vez que esté así con la pretina ancha vamos a colocarlo de esta manera. Obviamente que la liga tiene que estar de este lado. Luego tomamos una cinta métrica y vamos a colocar justo de donde inicia la liga. Así, aquí. Aquí miren. Aquí. Y vamos a medirlo hacia la pretina. No hacia la liga. Unos 5 centímetros. Aquí está y 5 centímetros sería aquí. Lo voy a marcar para que no se me pierda. Y como lo medí en el medio. Ahora vamos a medir para este lado unos 5 centímetros. Y lo haremos desde el punto que marqué. O sea, desde aquí. Nos indica que aquí son 5 centímetros. Listo. Igualmente para este lado. Listo. Y todo esto lo vamos a subrayar. Para tener la marca. Quizás ustedes no ven la línea porque el pantalón es negro, pero ahí está. Y una vez que esté así lo vamos a hacer como tipo triángulo. Ahí está. Este triángulo es lo que va a ser el escote que tengo en la parte de atrás. O sea, tenemos que cortar ese triángulo. Pero en un momento lo vamos a hacer. Ahora vamos con las tiras. Con esto. Para esto es sencillo. Vamos a colocar dos dedos. Ahí. Y aquí marcamos. Igualmente en este otro lado. Ponemos dos dedos y vamos a hacer la marcación. Ahora desde la marcación vamos a medir 4 centímetros. Que más o menos da aquí. Y ahí lo vamos a subrayar. Igualmente este lado 4 centímetros. Y listo. Eso sería todo. Ahora pasemos con el corte. Primero comencemos con las tiras. Que es esta parte. Hacemos el corte donde marcamos. Pero lo vamos a cortar ambas telas. O sea, esta y esta que está atrás. Y lo hacemos así. Listo. Miren. Ahora pasemos con este otro. Igualmente. Ambas telas lo cortamos. Ahí está. Y solo faltaría el escote. O sea, este triángulo. Pero no vamos a agarrar los dos lados. O sea, este y este. No, 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 no. Solo la parte de atrás. Y lo cortamos. Guíense con la marca para que no se pasen. Y aquí vamos a formar el triángulo. Pero no lo vamos a hacer en punta. Sino en punta redonda. Y así es como queda. Estos son los tirantes. Y este es el escote de la parte de atrás. Ahora sí me lo voy a probar para que ustedes vean el resultado. La realidad que yo quedé fascinada con estos enterizos. Y miren cómo está la parte de atrás. Vean ahí está el escote. Incluso los glúteos se forman mucho mejor. Y a la hora de hacer ejercicio no te preocupes porque la legging sigue siendo bien flexible. Puedes hacer sentadillas. Puedes hacer langes. Pues ya ve. No siento ninguna incomodidad. Más bien siento mucha comodidad. Y llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado mucho el tutorial de cómo hacer este hermoso enterizo. Y si lo haces como siempre. No te olvides de colgar tu foto en los comentarios para que lo compartas con todos nosotros. Y muy bien. Ahora sí me despido. Y conmigo será como siempre. Hasta un nuevo video. Y conmigo será como siempre.